Hace cinco meses, pero han sido cinco meses. Un embarazo son nueve. Esto ha sido parecido en cuanto a que ha ido muy rápido y hay veces que no soy consciente de cuántos jugadores han venido nuevos, 11. La idea de cambiar futbolísticamente muchas cosas. Un staff nuevo, incluso el campus nuevo. Creo que son muchas cosas en muy pocos meses muy intensas. La pretemporada, con algunos jugadores que se han incorporado muy tarde. Es decir, no ha habido pretemporada para algunos de los fichajes. Tengo que decir que desde el principio el input que yo sentía era muy positivo. Toda la gente intentando ayudarnos, los jugadores, la gente del club. La verdad es que tengo que decir que es muy positivo. Para eso entrenamos cada día. No solo hay un mensaje y una explicación de ese mensaje, cómo se hace esto, de qué manera lo hacemos. No es solo la teoría. Luego lo tienes que entrenar en el campo. Los jugadores de este nivel ya están acostumbrados a haber tenido diferentes entrenadores y que un entrenador le pida una cosa, otro entrenador otra. Bueno, es como ir haciendo un puzzle, poniendo las piezas y todavía estamos en ese proceso de colocar piezas en función de qué jugador está mejor, qué jugador tiene mejor conexión con los demás compañeros, qué tipo de partido vamos a jugar, qué tipo de rival vamos a enfrentarnos. Muchas variables, muchas variantes, pero tengo que decir que desde el principio ha habido muy buena predisposición por parte de los jugadores, muy buen ambiente y es una cosa que agradezco como entrenador. Un descubrimiento muy positivo y además siempre dicen las aficiones, todas dicen la mejor afición del mundo, la mejor afición del mundo y luego cuando van perdiendo todos a silbar. Aquí en el París no, aquí hemos ido perdiendo fuera de casa y oía más a los aficionados del París animar que los propios locales. Entonces, un descubrimiento muy positivo, muy bonito y que nosotros esperamos alimentar e incentivar para que sigan disfrutando de las victorias de su equipo, del juego de su equipo y que podamos conseguir títulos importantes. Ha sido un descubrimiento muy positivo, la verdad. Nosotros al inicio miramos lo que tenemos, ya conocemos a los jugadores, pero no es un conocimiento profundo porque los has visto jugar cinco o seis veces en otros equipos. Ahora, cuando estás aquí y ves los entrenamientos, das un mensaje a la plantilla, no lo cogen todos igual, cada uno lo interpreta de una manera. Entonces, es un proceso de crecimiento. Hay muchas cosas que el equipo ya hace bien que no las queremos tocar. Hay otras cosas que hay que mejorar y que las intentamos cambiar. Es diferente a todas las experiencias anteriores que he tenido como entrenador y en algunos momentos me adapto a los jugadores porque sé lo que me pueden aportar y en otras hago que se adapten a lo que yo quiero, porque tengo más experiencia para saber cómo tiene que jugar el equipo. No hay un planning establecido, te tienes que adaptar. Lo que yo considero muy importante es que con una plantilla con este potencial, con este nivel individual, que haya jugadores que puedan jugar en diferentes posiciones, nos va a hacer más imprevisible para el rival. Porque pones la alineación y dicen, ¿cómo juegan? No sé. Kangin Lee puede jugar aquí, aquí, extremo, interior, falso nueve. Kilian Abete se está jugando por dentro, Abete juega por fuera, Abete juega entre las líneas. Vitinha puede jugar de extremo, puede jugar de interior, puede jugar de pivote. Warren puede jugar de lateral, puede jugar de interior, puede jugar de pivote, puede jugar de extremo. Buscamos ser imprevisibles. Buscamos ser un equipo mejor. Buscamos no depender solo de un jugador o de dos jugadores, ¿no? Claramente tenemos nuestros jugadores que podríamos decir que son los más importantes del equipo, pero tener el comportamiento de equipo implica tener a muchos jugadores preparados. Implica hacer cambios, implica dar información, mucha información a los jugadores. Me gusta. Es la manera que tengo de interpretar el fútbol y hacerlo aquí en un club con estos jugadores. Yo les digo a ellos, lo siento por vosotros, tengo tan buenos jugadores y tantos que jugarán los que yo vea que vuelen. No sorprender solo al adversario, sino pensar en un plan del partido que sea importante y no pasa nada. Vitinha, recuerdo, jugó contra el Dortmund, espectacular, como dices, y ese partido no jugó nada contra el Marsella, no jugó. Y me acuerdo que se me acercó con el vestuero. ¿Pasa algo? Yo no, nada, nada. Pero creo que es importante también que me conozcan y es un proceso que lleva tiempo, pero creo que es importante conseguir que todos los jugadores se sientan importantes. Es imposible porque todos no se pueden sentir importantes, pero sentir que pueden jugar cada día y que sentir que hoy tengo de baja a uno, no pasa nada, juega a otro. Hay confianza del míster y de todos en que vamos a jugar de una manera igual, pero con circunstancias individuales diferentes. Me gusta mucho. Ahora lo digo de nuevo, lo dije en su momento, el partido de Newcastle es un partido tan injusto, o sea, que hayamos perdido 4-1, o sea, muy injusto, inmerecido totalmente y en las estadísticas lo marca. Ya sé que fue un partido que le gustó mucho a mis críticos y a todos los que quieren siempre mal al PSG, no pasa nada, forma parte del proceso, se pierde, se pierde, pero no tuve que reflotar nada porque lo que vi ya me gustó, la manera que jugamos, jugamos el Clásico contra el Marseille y fue un partido espectacular. También es cierto que el club de Marseille estaba en problemas, dificultades, cambios de entrenadores y demás. Anteriormente con el Lons fue nuestra primera victoria contra un rival realmente de nivel Champions y me gustó mucho ese partido. Y a partir de ahí fuimos a Newcastle, el Newcastle no salió como esperábamos, fuimos injustamente goleados, 4-1. Mamma mía, increíble, pero no pasa nada, el fútbol no es un deporte justo, ya lo sé. Mi trabajo esa semana fue reforzar al equipo, enseñarle todas las cosas que hicimos bien, en Newcastle hicimos muchas cosas bien, fuimos ambiciosos, tuvimos personalidad para jugar, cometimos errores y pagamos por ellos, pero no pasa nada, forma parte del fútbol. Y a partir de ahí hemos intentado mejorar el equipo, seguir con ese conocimiento de qué es lo que buscamos, cada partido es diferente. Todavía no hemos preparado ningún partido igual, porque hay diferentes zonas a ocupar y diferentes objetivos. Y he visto siempre a los jugadores con la mente abierta para intentar asimilar lo que el míster explica y estoy satisfecho. Los jugadores que son buenos, han de ser buenos atacando y defendiendo, porque esto es fútbol, hay que atacar y defender. Michael Jordan, era básquet, ya lo sé, pero Michael Jordan atacaba y defendía. Pues esto es lo mismo, para formar parte de un equipo de fútbol hay que atacar y defender. Y una de las cosas que me gusta sobremanera es, cuando veo el Parque de los Príncipes, que cada vez que presionamos el balón en campo contrario recuperamos, esto incentiva a los jugadores, esto les motiva y es una parte importantísima. De hecho, la diferencia entre los buenos jugadores y los jugadores increíbles son aquellos que son capaces de atacar y defender. Atacar y defender, como equipo y de manera individual, eso es lo que busco, porque esa es la grandeza del fútbol, conseguir que los jugadores de alto nivel hagan eso. Nosotros aquí ya lo tenemos, se ve, se respira, la afición ayuda también a eso, porque lo hemos visto, ahora ya empiezan a estar acostumbrados, pero en las primeras jornadas era como perder el balón, pa, 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 en cuatro segundos lo recuperábamos. Bueno, esa es la manera que queremos jugar, dominar totalmente el partido. Bueno, sin ninguna duda, desde el principio creo que somos la mejor plantilla del campeonato, la que más presupuesto tiene y la que más jugadores de calidad, ninguna duda en eso, con lo cual todos esperan que ganemos la Liga y es lo que yo espero, pero ese es el objetivo en la Liga, pero nosotros, no se trata solo de ganar, se trata de ganar teniendo una identidad, se trata de ganar haciendo crecer a un equipo de fútbol para que todos en Francia y fuera de Francia sepan, el Paris Saint Germain juega así, juego con el Paris Saint Germain y juega de esta manera, me van a hacer esto, 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 o sea, imprimir al club y al equipo de una identidad la que yo considero en este momento y creo que eso es, primero es bonito, es importante y luego los espectadores todavía les falta tiempo para conocerme, cuando pasen más meses y vean, se acostumbrarán también a mis decisiones y si conseguimos resultados lo verán como algo maravilloso, si no, pues claramente ya sabemos lo que le pasa a los entrenadores, si no consigues resultados te vas a tu casa y no pasa nada, viene otro. Yo te dije que no tenía miedo, yo no tengo ningún miedo, ¿por qué? ¿Qué pasa que tenga 18, 19, 20 años? Warren, ¿es riesgo jugar con Warren? 17 años y es mejor que de los de 50, ¿cuál es el problema? Yo toda mi carrera no decido quién juega por la edad o si son guapos o altos o bajos o gordos, no, a mí me motiva la calidad del jugador y cómo entrenas, cómo entrenas, cómo compites, yo no pienso cuántos años tiene cuando pongo a Bradley, Bradley Barcola es una inversión del club que hemos hecho, encantados, que decidimos ficharlo y que pudimos ficharlo y él quiso venir, ¿cuál es el problema? Es buenísimo, pues es el futuro, es el presente ya, yo lo veo totalmente diferente, no miro la edad, a mí qué me importa, que jugué un mundial con España y éramos de las grandes, la selección más joven de largo y es jugar a fútbol, no es tener experiencia, jugar a fútbol, yo lo veo muy diferente a cómo lo ven otras personas. Pues los primeros cinco meses han sido muy intensos, tengo que decir que muy contento y satisfecho de lo que significa estos primeros meses, de la energía que veo que hay dentro del club, empleados, trabajadores, todos los chefs, los jardineros, la gente de seguridad, toda la gente intentando ayudar y es bonito cuando tú estás en una sintonía con todas las personas con las que trabajas y ves que todo fluye. Y si hablamos a nivel deportivo, todavía estamos en la primera mitad del campeonato, falta la segunda, faltan los trofeos y las competiciones que lleguen a su fase final para poder estar en opción de ganar títulos y ese es nuestro objetivo, que seamos realmente un club que pueda aspirar a la Champions, que pueda aspirar a ganar la Liga, que pueda aspirar a ganar la Copa, que esté acostumbrado a competir y que sea una constante y continuo e intentar no tener altos y bajos, sino ser constante en esa línea. Ese es un poco el objetivo.